Esta noche Es terrible esta masión devoradora Y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar Mi deseo de volver Que me has dado vida mía Que ando triste noche y día Rondando siempre tu esquina Mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima Este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo Del tormento de tu amor Esta noche tengo ganas de buscarla De borrar lo que ha pasado y perdonarla Ya no me importa el que dirán Y de las cosas que hablarán Total la gente siempre habla Yo no pienso más que en ella toda hora Es terrible esta pasión devoradora Y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar Mi deseo de volver Que me has dado vida mía Que ando triste noche y día Rondando siempre tu esquina Mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima Este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo Del tormento de tu amor Y esta pasión que no pasa 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 Y esta pasión que no pasa